bueno aquí le tenemos la sony la pan klie ux50 como podrán ver tiene una cámara vga a una calidad de 320 grabando vídeo 320 por 240 grabando vídeo y 640 por 480 tomando fotos como verán es tipo handlet tipo laptop ranura para memoria stick muy buena teclado super cómoda pantalla giratoria un momento muy difícil hacerlo con una sola mano acá miren para que quede tipo pan normal tipo una live drive y quedaría la cámara giratoria de lasco para que quede como una cámara digital posee puerto de enferrojo miren aquí está encendiendo se por primera vez